En el tren station, en la estación del tren. Entonces aquí está, este es un diálogo, es Irene, Víctor, Irene, Leticia, Irene, Víctor, el boletero, el boletero, el boletero es la persona que checa los boletos, ajá, o los billetes del tren. Irene, el boletero, Leticia, ok, no, entonces, voy a leer yo, yo voy a leer y después nos dividimos, ajá, nos dividimos. Entonces aquí viene Irene, el tren está llegando, Víctor, dice, qué bueno, mi teléfono está sonando, bueno, bueno, ¿quién habla? Soy yo, Leticia, ¿dónde estás? En este momento, en el momento Víctor y yo nos estamos subiendo al tren, estamos en la estación. Aquí, aquí, Irene, estos son nuestros asientos. Sus boletos, por favor, aquí tiene. Señorita, usted se está sentando en el asiento equivocado. Perdón, en realidad es la primera vez que viajamos en tren. Entonces, a ver, vocabulario, aquí, el tren está llegando, ¿qué significa llegar? To reach, to reach, ajá, está llegando, el tren está llegando. It's reaching, ajá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sometimes, las personas esperan media hora o una hora el tren, están ahí, una hora, ay, 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 qué bueno, qué bueno, el tren está llegando. Bueno, después, Irene dice, ay, mi teléfono está sonando. ¿Qué significa esto? Mi teléfono está sonando. Mi teléfono está sonando. Trim, 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 trim. Sonar es, tú? The ring. The ring, ajá. Y, bueno, bueno, ¿quién habla? Yo soy Leticia, ¿dónde estás? En este momento, Víctor y yo estamos subiendo. Estamos subiendo al tren, subir, subir al tren y bajar. Estamos subiendo al tren. El verbo subir, bajar. Entonces, este es el tren. El tren. Este es subir. Y así, este es bajar. I'm sorry. Entonces, en este momento, Víctor, nos estamos subiendo. Estamos subiendo al tren. Ajá, subir al tren y bajar. Es bajar. Subir, subir a. A. Y bajar de. De. Bajar de. Ajá, bajar de. Subir, 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 y bajar de. Y bajar de. Subir al tren. Después, aquí, ok. Estamos en la estación, aquí, Irene. Estos son nuestros asientos. Irene, Irene. Estos son nuestros asientos. Estos son nuestros asientos. ¿Qué son asientos? Sit. Sit. Ajá. En el tren, hay muchos asientos. Muchos, ajá. Y dice, ay, Irene, estos son nuestros asientos. Asientos es sit. En el tren, los asientos tienen número. ¿Verdad? Tienen número. Entonces, ok. Y ya dice, sus boletos, por favor. Por favor, aquí tiene, el boletero dice, sus boletos, por favor. Sus boletos, boletos o billetes, billetes, you ticket, por favor. Entonces, you must show, ajá. Tienen que, sus boletos o sus billetes, por favor. Sus billetes. Ok. Y después, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene. Y luego dice, señorita, usted se está sentando en el asiento equivocado. Señorita, 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 usted se está sentando. Se está sentando. ¿Qué significa sentarse? Sentarse. To sit down. Ajá. Se está sentando. En el asiento equivocado. ¿Equivocado qué es? ¿Equivocado qué es? Es wrong. Wrong. Perdón. En realidad, es la primera vez que viajamos en tren. Perdón. Sorry. O perdón. Ajá. En realidad, the true is the first time, primera vez es, is the first time que viajamos en tren. ¿Qué significa primera vez? No, we are. Ok. Es la primera vez que viajamos en tren. Es la primera vez que viajamos en tren. ¿Qué significa primera vez? Primera. Primera vez. The first time. First time. Ajá. Primera vez. Primera vez, segunda vez, tercera vez. Entonces, ok. Primera. Segunda vez. Tercera vez. Ajá. Y. Y. Ok. Luego dice, en realidad, es la primera vez que viajamos en tren. Es la primera vez que viajamos en tren. Ok. Bueno, a ver, entonces, aquí es Irene. Víctor, Víctor, Víctor es, es un chico, pero aquí son, todas son chicas. Entonces, vamos a cambiar, eh. Victoria. Victoria. Ok. Víctor. Es chico. Ajá. Irene, Victoria. Irene, Leticia. Irene, Victoria. El, el boletero. También, vamos a poner que es la boletera. Ajá. Irene, la boletera y a qué. Ok. Entonces, eh. Vamos a dividirnos. Irene. Irene, ¿quién es Irene? Irene. ¿Quién quiere ser Irene? Irene. Ok. Ella es Irene. Eh, Victoria. ¿Quién, quién lee lo de Victoria? Victoria. Ok. Victoria. Leticia. Leticia. Ajá. Eh, el boletero, boletera. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Ok, vamos a ver. Entonces, empezamos. Ajá. Ajá. Ok. Empezamos con Irene. Irene. A ver, atención. El tren está llegando. El tren está llegando. Ah. Dice, ay, el tren está llegando. Victoria. 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 Ok. Qué bueno. 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 Mi teléfono está sonando. Bueno, bueno. Quién habla. Bueno, bueno. Quién habla. Ajá. Ah, you must say. Bueno, bueno. Quién habla. Quién sigue. Leticia. Soy yo, Leticia. ¿Dónde estás? En este momento. Este. En este. En este momento, Victor. Y yo, nos estamos subiendo al tren. Estamos en la estación. Aquí, aquí. Vienen estos de nuestros. Estos. Sus bolitas, por favor. Aquí vienen. Señorita, usted se está sentado en el asiento equivocado. 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 Perdón, es la primera vez que viajamos en tren. Sí, en realidad es la primera vez que viajamos en tren. Ok, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, otras personas que lean, ¿no? A ver, Irene. Irene. Ahora, otras, otras personas, otras personas. ¿Tú eres Irene? Victoria. Victoria. Ok. Leticia. Y el boletero, la boletera. El boletero, la boletera. Ya, ya, Leticia. ¿Uno de ustedes? Ok. Entonces, empezamos. Empezamos. El tren está ligando. Qué bueno. Bueno, bueno, ¿quién habla? Soy yo, Leticia. ¿Dónde estás? No, no, no. En este momento, Victoria y yo nos estamos sobriendo el tren. Estamos en la estación. Aquí, aquí, Irene. Estos son los otros asientos. Sí, eso es lo que está pasando. Sí, eso es lo que está pasando. Por favor. Aquí tiene. Según el caso, usted está sentado en el tren, pero en realidad es la primera vez que es baja. Viajamos. Ajá, es la primera vez que viajamos en tren. Entonces, ok, ¿no? Aquí, ¿quién está viajando? ¿Quién está viajando? ¿Quiénes? ¿Quiénes están viajando? Viajando. ¿Qué es viajar? Viajar es to travel. Ajá. ¿Quiénes están viajando? O ¿quiénes están subiendo al tren? ¿Quiénes están subiendo al tren? Irene. 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 Y Víctor. Irene y Víctor. Irene y Víctor. Por favor, este, las respuestas completas. Ajá. A ver. ¿Quiénes están subiendo al tren? Irene y Víctor. Está subiendo al tren. Están subiendo al tren. Ok. Y ¿por qué están subiendo al tren? Porque están subiendo al tren. Están subiendo al tren. ¿Por qué están subiendo al tren? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué están subiendo al tren? No, en la situación. Porque están viajando, no? Porque van a viajar o van a viajar. Entonces, el teléfono está sonando, van a viajar, van a viajar. Entonces, ¿por qué? Entonces, una de las personas tiene teléfono. ¿Quién tiene teléfono? ¿Quién tiene teléfono? Irene tiene teléfono. Entonces, ¿quién le está hablando? ¿Quién está hablando por teléfono? Irene, ajá. Entonces, ¿quién se sienta? ¿Quién se sienta en un asiento equivocado? ¿Quién se sienta en un asiento equivocado? ¿Se sienta en un asiento equivocado? ¿Se sienta en un asiento equivocado? ¿No? Entonces, hay que checar cada vez que ustedes viajan, hay que checar. Por ejemplo, estos son los verbos, este es subirse, por ejemplo, es al metro. Al metro, ¿qué significa metro? Metro es subway, subway. Después, esperar, esperar, el autobús. Esperar, ¿qué es to? Wait. Después, llegar, llegar to reach. No. Esta es la estación central del, de trenes. Estación central de trenes. Ajá, es la estación central de trenes. Y la terminal de autobuses. Autobuses. Terminal de autobuses. ¿Y ellos están esperando el tren? Sí, ellos están esperando el tren. Esperando. Ajá, ellos están esperando el tren. Entonces, pues, bueno. Este es subirse al metro, llegar, esperar el tren. ¿Y ellos recuerdan? Los gerundios. Con la terminación, ok. Ese es ando, yendo, yendo. Por ejemplo, trabajando, bebiendo y viviendo. Aquí, ¿cómo sería? El gerundio, para esperar, sería? Esperando. Esperando. Comprar, comprando. Llegar, sonar. Sentar, 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 sentar. Este es reflexivo, ¿eh? Sentar, 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 sentar. No, you remember, you remember, la vez pasada estudiamos los reflexivos, ¿cómo es? Sentarse, sentándose, 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 sentándose. Y, pero cambia, cambia dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo, yo me estoy sentando. Ajá. Y, el verbo sentarse. Yo me estoy sentando. Yo estoy... O, yo estoy sentándome. Ajá. We already checked, sentándome. Sentándome. Y, luego, aquí, tú, ¿qué? Tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú, tú. Estás. Estás. Sentando. Sentando. O. O. Tú estás. Sentando. Ok. Ok. Ajá. Vamos a poner aquí. Aquí, él. Él. Él está. Él está. Él se. Él está. Él está. Se está. Se está. Sentando. Sentando. O. Él. Él. Está. Sentando. Se. Sentando. Se. ¿Qué es lo que pasa? to the last time we already checked this part entonces a ver vamos a continuar, viajar, el gerundio es, viajando, bajarse sería bajándose, bajándose, ok, ver, el gerundio viendo, subir, subiendo, ok, entonces aquí forma enunciados son los siguientes dibujos describe, describan por favor aquí estos dibujos, por ejemplo, ellos ellos, 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 en este momento ellos, ellos, ellos están subiéndose o ellos se están subiendo a ver, otra vez, a ver describan ellos, ellos están subiéndose a dónde, ellos se están subiéndose al tren o al metro ellos están subiéndose al metro al metro, al metro, you already describe, ajá el siguiente sería el, 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 el esta el, 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 el esta ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Está esperando qué? El autobús. El autobús. Él está esperando. Él está. Está. El autobús. Ok, él está esperando el autobús. El siguiente. Aquí, ¿el tren? Está llegando. El tren. El tren está llegando. Ok, ¿no? Él, el tren está llegando. ¿Y ellas? ¿Llegando? Ellos, ¿qué están haciendo? Ajá. Ellos están. Están esperando. Están esperando. Están esperando, ¿qué? Están esperando. Están esperando el tren. el tren, están esperando el tren, ok, y ellas están, esta es una estación en Tokio, aquí se compra los billetes o los boletos, aquí se compra, ellos están comprando, es una persona verdad, él está comprando un billete o un boleto, comprando, comprando un boleto o un billete, él está comprando billete o un boleto, ok, esa es, bueno, ok, otra vez, pero me dicen, me describen, muy bien, a ver, describan esto, ellos están subiéndose al metro, él, él está esperando el autobús, el tren está llegando, el tren está llegando, ellos están esperando, esperando el tren, ok, y él está comprando, comprando un billete, un billete, ajá, ¿qué es billete? ¿qué es billete? ticket, ajá, 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 estas son las líneas del metro en Tokio, ajá, ajá, este es en Tokio, este es en líneas del tren también, este es en Japón, en Japón, este es en Japón, por si quieren ir en Japón, este es el tren, parada de autobuses, parada, esta es la parada, la parada de autobuses es parada de autobuses, así, comprando boletos del tren, ajá, esto es para comprar los boletos del tren, este es el metro en España y el metro en México, México, ok, dice, a ver, vamos a checar un ejercicio de aquí del libro, en la página 31 la 31 31 32 32 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37 entonces aquí vamos a ver en la página no tiene verdad el libro a ver, checar esta parte la mayoría de los la mayoría de los españoles usa el coche para ir al trabajo, sin embargo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, las personas utilizan los medios de transporte público, el metro, autobús y los trenes cercanías así hay menos atascos en las carreteras y la gente llega antes a su destino, son cuatro las ciudades con metro Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao en España hay muy pocas ciudades con carriles especiales para la bicicleta, son en el país vasco es frecuente ver a personas con la bici por las calles entonces aquí la mayoría de los españoles usa el coche para ir al trabajo ¿ok? ¿cuál? ¿qué vocabulario no entienden? ¿cuáles son las palabras que no entienden? sin embargo, sin embargo, sin embargo, never the less sin embargo, never the less en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona las personas utilizan los medios de transporte público Medios de transporte, ok Medios de transporte, público El metro, ok, autobús, ok, trenes Trenes Tren es uno, trenes es plural Trenes un tren, plural, trenes Así hay menos atascos Atascos es yam, yam, trafica Oye In this way Así hay menos atascos en las carreteras Las carreteras, en las carreteras Las carreteras, en las carreteras En las carreteras, en las carreteras En las carreteras, en las carreteras En España hay muy pocas ciudades con carriles Carriles, en una carretera ¿Cuántos carriles hay? Uno, dos, tres, trillen Ok Después Especiales para las bicicletas Son en el País Vasco Son en el País Vasco Es frecuente ver a personas con bicis Ok, aquí Por favor escriban Esta parte Esta parte que sería La estación central de trenes La estación central de trenes Ok Aquí, en el siguiente Aquí, este es para El primero sería la estación de La estación de tren Y aquí, este es para comprarlos Para comprar los billetes Para comprar los billetes Este que es? Este es el autobús El autobús El autobús El siguiente sería? El tren El tren Y el siguiente? La bicicleta Solamente eso es para el vocabulario Este es el tren, ¿no? El metro El metro Debojo Este es el tren 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 Ok, bueno Este? Este? Este donde compran el boleto Para comprar Para comprar los boletos para comprar boletos ok, entonces ok, ya tienes bueno, continuamos con el siguiente aquí viene aquí por favor escriban dice a continuación tienes una lista de cosas más o menos necesarias para viajar estas cosas son importantes para viajar entonces puedes añadir tres más por ejemplo, si ustedes viajan, si viajan necesitan pasaporte dinero tener vacaciones ¿qué significa dinero? money tener tener vacaciones si no tienen vacaciones ¿qué significa? to have vacation comprar una guía comprar una guía comprar una guía una guía sometimes you can buy tour guide una guía tour guide una maleta este, ajá la maleta suitcase que más otra cosa ropa para viajar necesitan ropa ropa mapa 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 ropa 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 mapas mapas ajá por supuesto si quieren cepillo de dientes chaqueta así es muy importante llevar una chaqueta chaqueta unos zapatos extra ajá zapatos extra ajá qué más eh lo más importante si viajan al extranjero cuando viajan al extranjero el billete ¿qué es el billete? el ticket ajá sin billete no pueden billete el billete dinero billete ajá entonces ok eso es lo más importante continuamos dice algo más sobre transportes observa este billete a ver observen este billete entonces aquí dice origen destino precios fecha de salida hora coche y asiento por favor lean este diálogo y completa los datos del billete que aparecen en blanco lean por favor lean y con esta información completa completa lean lean todo y completa entonces el destino valladolid el precio 40 40 40 40 40 euros con 50 40 con 50 ok y la fecha de salida fecha de salida 17 17 de septiembre y la hora a la hora a las 4 4 y media el coche 13 y el asiento 35 35 ok no muy 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 bien el nuevo vocabulario entonces ustedes pueden viajar pueden comprar su billete pueden checar ok origen destino fecha precio asiento ok no hay problema ok vamos a vamos a pedirle a una persona que tú lees tú eres el negritas de negritos hola buenos días ajá y tú tú es la la clienta ok hola buenos días buenos días dígame mire necesito información sobre los trenes de Madrid a valladolid 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 para que para el 17 7 de septiembre hay un tren que sale a las 9 9 y media hora y llega a las 11 y media hora de la mañana hay alguno por la tarde hay alguno por la tarde 4 y media hora y llega a valladolid a las 7 7 7 y media si ese es el que me interesa puedo reservar una plata si claro vida y vuelta si este es el BJP el coche 13 13 40 euros 40 euros 40 euros 40 euros aquí viene muchas gracias a usted ok muy bien vamos a vamos a hacerlo de esta manera este practicamos y una persona vamos a practicar aquí por ejemplo una es la que venden los billetes y vienen a comprar por favor voy a ir a este buenas tardes para otro lugar no pueden pedir ay señorita quiero información para quiero ir a hipo o guadalunfur algo real algo real algo real ajá bueno entonces a ver ustedes ustedes practican ustedes dos ustedes dos tarjeta de identidad con el descuento son 22 euros aquí vamos al próximo tren sale a las 20 de la tren número ocho gracias ok entonces hay tiene eso que hay el vocabulario ella para dónde va hay la chica esta para dónde va la estudiante para dónde para dónde quiere viajar para Madrid ok y cuándo va a viajar cuándo quiere viajar o cuándo quiere mañana noviembre hoy entonces cuánto cuesta el billete cuánto cuesta el billete 22 euros ella pide una tarifa reducida verdad hay tarifas reducidas para estudiantes entonces especialmente en Europa hay tarifas reducidas para estudiantes aquí en Malasia hay tarifas reducidas para estudiantes también aquí bueno ok bueno continuamos en el siguiente en la siguiente página en la 33 por favor me van van a escribir dice bono y transportes este es para llenar este suponiendo que ustedes viajan a España y en España a veces pueden comprar bonos de a veces hay de un mes de dos meses o de una semana y son económicos son económicos entonces bono de transporte solicitud tarjeta abono mensual tienen que seleccionar por ejemplo tipo de abono normal joven tercera edad normal no si es para gente joven o para tercera edad tercera edad ya es gente de por ejemplo 70 años es de la gente de tercera edad zona límite de validez en España o también en varios países europeos es por zonas por ejemplo compran su abono y el abono es para una zona dos zonas tres zonas cuatro zonas no sé dependiendo en Europa aquí viene aquí viene zona A zona B1 B2 B3 imagínense que están ahí of course we don't know exactly how is el área que cubre verdad pero bueno pueden marcar cualquier el siguiente nombre el nombre escriban su nombre escriban su nombre es su apellido escriban su apellido por favor después si tienen un apellido dos apellidos fecha de nacimiento ajá a ver escriban escriban ajá es para ustedes ajá escriban su nombre bueno bueno su nombre su apellido Pablo Pablo a ver I think maybe you try to do it with your real name no I think it's better ajá ok el nombre el apellido si es un apellido dos apellidos en España en México tenemos dos apellidos ajá en Malasia uno en Irán uno en Suiza uno uno ok entonces bueno fecha de nacimiento nacimiento por ejemplo es el día el 27 de octubre y el año que nacieron ajá yes ajá sí después viene el pasaporte su pasaporte ok número de pasaporte por supuesto que no lo tienen pero bueno después la dirección su dirección escriban su dirección dirección la actual no la actual la de Malasia vamos a poner aquí ajá su dirección después su teléfono 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 el su móvil ok si quieren poner su móvil postal el código postal el código postal el municipio aquí en Malasia como es la dirección es pone la calle el número la calle después el nombre de la de de la colonia y después el municipio sería por ejemplo aquí es penano después estanco recogida de tarjeta aquí recogida de tarjeta van a comprar van a comprar este abono ajá entonces entregan su solicitud entregan y donde recogen la tarjeta en el estanco o en correo donde recogen how do you where is the place that you are going to pick up the finally you are going to get the you ticket o o un o su tarjeta no después dice causas por la que solicita la tarjeta causas the reason reason why por la que solicita esta tarjeta solicita when you apply for when you are going to buy it's the first time es primera vez because it's the first time deterioro because maybe you have and then the mesh and then that's why you lost or it's already the mesh the deterioro is the mesh extra vio loss o robo cambio de tipo de ambobio cambio when you are going to change the por ejemplo de zona y otras other reason other reason ok fecha de la solicitud la fecha hoy hoy ponen la fecha ok entonces en realidad es no too complicated pero ustedes ya pueden comprar el billete pueden viajar españa pueden viajar si van a méxico argentina entonces ya pueden solicitar su billete o su tarjeta para poder viajar entonces esa es una de las cosas vamos a continuar bien vamos a continuar con el verbo ir con el verbo ir el verbo ir ¿cómo se conjuga el verbo ir? yo voy tú vas él va nosotros vamos vosotros vais y ellos van vamos a ver cómo se usa el verbo ir se usa por ejemplo para destino número uno ir más a y lugar el verbo ir que tienen que conjugarlo a a ¿qué significa a? es to ajá esta preposición indica movimiento lugar y después aquí ponen el lugar por ejemplo vamos vamos a la vamos a la playa vamos a la playa el verbo ir el verbo ir yo tú ¿qué sería? ¿cómo se conjuga yo? yo voy yo voy tú vas vas el verbo ir más a el a a a yo voy a y después por ejemplo a la la playa 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 ok el siguiente voy voy universidad voy aquí aquí ¿qué sería? voy voy a voy a voy a a voy a a la universidad voy a la universidad tienda de deportes voy a la tienda de deportes farmacia voy a la farmacia mercado yo voy ah bueno él va al mercado al al él va al aquí esta es una contracción ajá you remember ajá ¿por qué? esta actualmente es a el you don't say like this al al mercado este es masculino entonces el mercado entonces al al mercado al mercado el siguiente aquí es vas hotel es el hotel al hotel al hotel bar ellos van al bar al bar ok entonces vamos a hacer unas vamos a utilizar esta forma y dice por ejemplo dice yo voy a la playa quiero nadar con mis amigos y después quiero ir al bar ok entonces yo voy a la playa yo voy a la playa quiero nadar quiero nadar es I want to swing con mis amigos y después quiero ir al bar ok yo voy a la universidad yo quiero quiero estudiar con mis amigas o yo quiero estudiar matemáticas ok y después quiero ir al restaurante Manolo va al mercado Manolo quiere vamos a continuar con verbo ir con el verbo ir el verbo ir como se conjuga el verbo ir yo voy tú vas él va nosotros vamos nosotros vais y ellos van vamos a ver cómo se usa el verbo ir se usa por ejemplo para destino número uno ir más a y lugar el verbo ir que tienen que conjugarlo a que significa a es to esta preposición indica movimiento lugar y después aquí ponen el lugar por ejemplo vamos vamos a la vamos a la playa vamos a la playa el verbo ir yo tú qué sería cómo se conjuga yo yo voy tú vas al nosotros vamos van 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 el el verbo ir más a el a a a yo voy a y después por ejemplo a la la playa playa ok el siguiente voy voy universidad voy aquí que sería voy voy a voy a voy a voy a a la universidad voy a la universidad tienda de deportes voy a la tienda de deportes farmacia voy a la farmacia mercado yo voy ah bueno él va al mercado al al él va al aquí esta es una contracción ajá you remember ajá porque este actualmente es a el you don't say like this al al mercado este es masculino entonces el mercado se dice al al mercado al mercado el siguiente aquí es vas hotel es el hotel al hotel al hotel bar ellos van al bar al bar ok entonces vamos a hacer unas vamos a utilizar esta forma y dice por ejemplo dice yo voy a la playa quiero nadar con mis amigos y después quiero ir al bar ok entonces yo voy a la playa yo voy a la playa quiero nadar quiero nadar es I want to swing con mis amigos y después quiero ir al bar ok yo voy a la universidad yo quiero quiero estudiar con mis amigas o yo quiero estudiar matemáticas ok y después quiero ir al restaurante manolo va al mercado manolo manolo quiere quiere mercado qué significa mercado market quiere manolo va al mercado quiere comprar qué quiere comprar en el mercado pues fruta fruta carne pescados en el mercado verduras etcétera etcétera ok continuamos continuamos con el segundo es expresa compañía ir con persona vamos con el profesor con nosotros vamos con el profesor voy con mi amiga yo voy con mi hermana vas con el director el va aquí sería aquí aquí mucha atención por ejemplo es con con voy por ejemplo a la playa con mi hermana con mi hermana con Laura playa playa beach ajá con mi hermana con Laura ajá con Mario con Estela etcétera en este caso voy a la playa si voy a usar tú cómo se diría con con you don't say con tú ese es contigo ese es contigo ajá contigo y tú vas parque you don't say con yo ajá ese es conmigo conmigo solamente en this two exceptions dos dos partes contigo y conmigo el resto ok con él con ella con Mario con nosotros con vosotros con ellas ok pero con con tú no es con contigo con con yo no con conmigo ok entonces vamos a ver aquí nosotros vamos con el profesor de matemáticas a la conferencia nosotros vamos con el profesor de matemáticas a la conferencia aquí el maestro de inglés you try to change no nosotros otras personas ajá ellos van con el maestro de inglés a a la clase o a la universidad por ejemplo ajá aquí los estudiantes yo voy con 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 los estudiantes a a a a la playa ok ajá bueno tú vas con tu amiga a la playa todas las tardes etcétera etcétera no bueno continuamos con el tres es medio de transporte el medio de transporte que se usa el en el verbo ir en y el medio de transporte entonces vamos es vamos en avión yo voy en autobús voy en barco qué significa barco ship avión aeroplane ajá autobús ok barco metro y tren va en tren vas en en lancha lancha bot ajá bot aquí como vas a la universidad yo voy en autobús como vas a la universidad bueno imagínense que ahora estamos en la universidad pero este ahora es un restaurante ajá entonces ay como vas a la universidad como vas a la universidad en en autobús en bicicleta en coche en coche en coche en coche muy bien y tú cómo vas a la universidad en bicicleta ok y tú cómo vas a la universidad a pie a pie a pie qué significa a pie walk ok andando andando o eso también andando a pie es lo mismo ajá a pie andando caminando caminando ok caminando 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 ah the next class ajá sorry no then cómo vas a la universidad aquí cómo vas a la universidad yo voy en autobús cómo 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 van a la universidad cómo van ellos ajá cómo van ellos a la universidad ellos van en tren porque quieren llegar rápido como el presidente va el presidente a Italia el presidente va en barco porque no le gustan los aviones cómo tus amigas cómo van van tus amigas a Penang ellas van en coche porque Penang está muy lejos cómo vas a ir a la universidad yo voy a ir en autobús en autobús en autobús en autobús cómo va ajá a la universidad ajá yo yo él 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 va en tren aquí cómo cómo van van tus amigas a Italia ellos ellas ellas van en barco cómo vas a Penang yo voy yo voy en coche ok no el otro el último es sobre una actividad la actividad es el verbo ir de más sustantivo el verbo ir de y una sustantivo ajá cuando quieren mencionar una actividad por ejemplo vamos de fiesta vamos de fiesta voy de compras vais de viaje vas de vacaciones aquí no 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 puedo porque vamos al cine esta tarde no 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 puedo porque 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 voy porque voy de compras con mi amiga ok después bueno a ver a ver por ejemplo aquí en el en la página 27 por favor escriban el el verbo conjugado en la página 27 ejercicio 1 completa los espacios con el presente del verbo ir a ver si tiene si 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 tiene el va el va a su casa los estudiantes los estudiantes van van a la fiesta esta noche vosotros vais vais con alvaro ok nosotros vamos ellos van ok continuamos con el siguiente que es el verbo ir más infinitivo ir más infinitivo si ustedes quieren hablar en futuro si quieren hablar en futuro usan el verbo ir conjugado el verbo ir es es el verbo el verbo ir más un verbo en infinitivo no Gracias. Para expresar un futuro, usamos el verbo ir, pero el verbo ir tiene que ir conjugado. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, nosotros vais, ellos van, después yo voy a, y el infinitivo, de cualquier verbo, yo voy a, después de la clase de español, yo voy a comer. Y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de la clase de español? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de la clase de español? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar? ¿Dónde vas a comprar? O yo voy a ir de compras, yo voy a ir de compras, ok, bueno, y ustedes, ¿qué van a hacer después de la clase de español? Ah, también van a comer, ellos van a comer, ¿tú qué vas a hacer después de la clase de español? ¿Tienes una clase? Ah, entonces yo voy a ir, yo voy a ir a mi clase, ajá, ¿tú qué vas a hacer después de la clase de español? Yo voy a ir, yo voy a ir, ajá, no olviden esto, ¿eh? Yo voy a ir, ok, I think until here because I have to take all my things, either one more class, este bueno, pues entonces, la clase hasta aquí terminó, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, a ver, atención.